¡Muy buenas, buenas malas! Supone que soy la más vieja también, ¿no? Estoy muy, muy contenta. Al final, un reconocimiento así... en tu carrera deportiva, pues es algo que te vas a llevar para siempre, para toda la vida. Tiene muchas cosas de especial esta fase. Primero, que es mi última fase. Con esto ya me retiro del 5x5 seguro. Entonces, pues, la quiero jugar como la primera, disfrutar, jugar en casa con toda la gente, con toda mi gente que ha estado siempre cerca, pues es algo muy bonito y no podría haber sido mejor. Y ahora, intentar ascender para culminar la carrera deportiva ya de la mejor forma posible, obviamente.